Hoy en Draw My Life, el nacimiento de Jane the Killer. Su nombre verdadero es Jane Arkansas. Era una chica de hijos verdes y piel clara, vecina de Jeffrey Boots, o como lo conocemos Jeff the Killer. Pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Jane siempre observaba a Jeff desde la ventana de su habitación. Un día vio a Randy y su pandilla amenazando a Jeff y a su hermano Liu. Segundos más tarde vio como Randy le robaba la cartera a Liu y empujaba a Jeff contra el suelo. Jeff se ablanzó contra Randy y su pandilla tirándolos al suelo. Parecía que Jeff se estaba divirtiendo demasiado. Tras lo sucedido, los padres de Jane le dijeron muy claramente que no querían que hablara con Jeff. Días después, Jane vio salir humo del patio trasero de la casa de Jeff. Llamó a los bomberos y en lo que tardaban en venir, Jane se acercó con el extintor a ayudar a apagar el fuego. Cuando se acercó, vio a Jeff sentado en las escaleras ardiendo en llamas. Al verlo, Jane se desmayó. Cuando Jane despertó, se encontraba en el hospital. Entonces, una enfermera le dijo que ya se podía ir a su casa, pero Jane quiso preguntar cómo se encontraba Jeff. La enfermera le dijo que no podía verlo, ni aunque se tratara de su novia. A lo que ella respondió, él no es mi novio. Cuando salió del hospital, vio a los padres de Jeff, que le dieron las gracias por haber intentado salvar a su hijo. Le dijeron que Jeff estaba con vendas, que se las quitarían en unos días y que cuando llegara el momento, la avisarían. Cuando volvió a la escuela, sus compañeros de clase empezaron a meterse con ella porque se pensaban que estaba enamorada de Jeff. A la mañana siguiente, Jane vio que Jeff ya estaba en casa, pero al verlo se asustó. Su pelo ahora era de color negro y largo. Su piel era blanca y tenía la misma sonrisa sádica que el día de la pelea con Randy. Luego vio cómo la miraba fijamente con esos ojos tan abiertos y aterradores. Jane chilló aterrorizada y se desmayó. Cuando Jane despertó, estaba en su cama, había oscurecido y sus padres no estaban en casa. Bajó las escaleras y vio que la luz de la cocina estaba encendida. Había una nota sobre la mesa que decía, no vienes a cenar, tus amigos están aquí. Jane asustada, cogió un cuchillo de su cocina y se fue directa a casa de Jeff a averiguar qué quería decir esa nota. Cuando entró, se encontró con un Jeff con los ojos muy abiertos, no parpadeaban. Su sonrisa era de color rojo y tallada por él mismo. Al ver eso, Jane se desmayó de nuevo. Cuando despertó, estaba sentada junto a la mesa del comedor, atada y amordazada. A su alrededor, sus padres, los de Jeff y sus amigos, estaban todos muertos con una sonrisa tallada en sus caras. Ella trató de chillar, pero Jeff estaba detrás, acercándole un cuchillo a la garganta. Shhh, no te preocupes, pronto lucirás tan bella como yo, le susurró al oído. Y acto seguido le prendió fuego a la casa. Jane despertó en el hospital. Había pasado varias semanas inconsciente, recuperándose de las quemaduras de su cuerpo. Jane pidió un espejo para verse. Al ver su rostro quemado, se asustó y tiró el espejo al suelo. El día que salía del hospital, le llegó un regalo. Era una máscara blanca con los labios pintados de negro y una peluca negra. Junto a eso había un ramo de rosas negras, un cuchillo de cocina y una nota. Jane, siento que no hayas quedado tan hermosa, pero esto te servirá para taparte el rostro mientras te recuperas. Y te dejaste el cuchillo en mi casa, así que pensé en devolvértelo. Desde ese día, Jane juró venganza. Y cada vez que el sol se pone, va en busca de Jeff para encontrarlo y matarlo. Jane dice, no te vayas a dormir, para así evitar que Jeff consiga hacerles lo mismo a más víctimas inocentes. ¿Qué te ha parecido el origen de Jane the Killer? Deja tu comentario, dale a like a este vídeo y no olvides suscribirte. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!